¿Cómo se convocan a la ciudadanía a participar de dos concursos? Uno que se trata justamente de lo que es la fotografía. El objetivo es poder, tanto del concurso de fotografía como del concurso literario de relatos, tiene que ver justamente con poder presentar un libro que nos represente como palpareños y que pueda en alguna instancia ser quizás un regalo para todos los visitantes que tiene nuestra ciudad de Palpalá. El concurso de fotografía lo que buscamos son fotografías que cuenten la ciudad, que representen la ciudad. Hay diferentes miradas y buscamos justamente encontrar 40 fotografías que puedan contar a la ciudad desde otra mirada. Los ciudadanos son fundamentales para poder construir esta producción de imágenes y de textos para contar Palpalá justamente. Y en el caso del relato, la idea es que puedan presentarnos un relato sobre la ciudad. Pueden hacerlo desde los 15 años, desde chicos de 15 años en adelante, sin límite de edad. Y bueno, las bases las pueden conseguir en www.palpalá.gov.ar ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Bueno, las inscripciones, digamos, el concurso no se inscribe el día que trae el material, básicamente, no hay una preinscripción. Entonces, aquellos que estén interesados van a poder participar de este concurso hasta el 25 de septiembre. Ese día, a las 12 del mediodía, cierra ya la participación y en la tarde ya se deciden quiénes van a ser los ganadores y cuáles van a ser los materiales que se van a publicar en el fotolibro, que va a tener su presentación central en la semana de la rabio, ¿no? Que recordemos que ahí estamos enmarcados dentro de lo que es la programación para la celebración de lo que va a ser, de lo que culmina con el festival del acero y el folclore.